Familiares y amigos del panadero Oscar Jiménez Rivera llegaron hasta el fronte de la Corte Superior de Justicia de Piura provisto de carteles para pedir la libertad de esta persona que según dijeron ha sido detenido por un caso de homonimia ya que dicho nombre y apellidos están requisitoriados por supuestamente estar involucrado en un caso de comercialización de drogas en otra jurisdicción judicial que ha pedido la detención de la persona que posee el indicado nombre. Según los vecinos de la Manzana P, lote 23 del asentamiento humano Víctor Raúl de Piura es una equivocación que se viene cometiendo ya que durante 15 años lo conocen de ser una persona honesta trabajadora dedicado a la fabricación de panes para subsistir en la vida. Nosotros lo que queremos es justicia con este vecino y morador que lo han detenido, Oscar Pintado que lo han confundido por homonimia y la cual venimos nosotros a apoyar a este morador en la cual está siendo el perjudicado lo conocemos más de 30 años su trayectoria como panadero en la cual pues esto es injusto lo que está sucediendo con este vecino y morador. Lo que da este cólera es la incapacidad de la Policía Nacional y del Poder Judicial O sea, no puede haber homonimia cuando dice que en la policía hay tecnología de... Oscar Jiménez, ¿qué más es su...? Rivera, Rivera, Rivera. ¿Panadero? Él es panadero y tiene años de panadero. Yo soy vecino, yo vivo al frente y lo que me molesta es la incapacidad de la policía que no puede solucionar un problema de homonimia. ¿Cómo es posible que lo tengan acá y lo tengan y él lo pueda denunciar a la policía por retención? No, que lo suelten al señor porque es una injusticia que están cometiendo la policía y sobre todo los jueces. Será importante que toda persona se preocupe por conocer si sus nombres y apellidos son coincidentes con los de otras personas que viven en otro ámbito nacional y poner en claro ante el Poder Judicial mediante un escrito la situación de homonimia que nuestros nombres y apellidos están inmersos para evitar este tipo de equivocaciones que nos lleve a estar involucrados en procesos judiciales. Luis Sosa Cegarra, TV Noticias Piura.